¿Sabes lo que le dice que es un tío que va a la taquilla de un cine y dice Oiga, ¿de qué tienen entradas? Dios, sí, señor. Yo también tenía y mira ahora todo. Hola amigos del arte. Después de este genial momento con Eugenio, quiero presentaros una obra realmente única. De esas que te hacen recordar porque vivir del arte es mucho más que un trabajo. Es un placer y a veces hasta una buena carcajada. La pieza que veis aquí se titula Marcapasos y es obra del mismísimo Eugenio, a quien muchos recordaremos como uno de los humoristas más icónicos de España. Pero hoy lo redescubrimos en su faceta de artista. ¿Quién diría que además de hacernos reír, también dejaría huellas en el mundo del arte? Eugenio fue un personaje que marcó una época durante la transición española con un estilo inconfundible, siempre serio, siltes cargados de ironía que nos hacían reír a carcajadas. Yo nací en el 77 y me crié vendiendo a la tele, escuchando sus cintas en el coche y riendo cada vez que decían ¿Saben aquel que diu? Ahora tener una obra suya en mis manos es algo que me encanta, pero ojo, no es cualquier obra. Eugenio literalmente dejó su huella en este cuadro, lo que le convierte en una pieza única e irrepetible. Sí, sus propias pisadas están aquí. Como podéis ver Marcapasos, está marcada literalmente por sus pisadas, creando una poderosa mezcla de arte y autobiografía. Además, está autentificada por su propio hijo, lo que añade un valor emocional que pocos cuadros pueden ofrecer. Es como si Eugenio nos dijera, ahí os dejo mi camino, seguidme si podéis. Muchos lo recordamos por las actuaciones en televisión en los años 80 y 90, con un cigarrillo, su voz cacó naranja y ese humor seco que tanto lo caracterizaba. Pero en los últimos años, tras apartarse de los escenarios, se refugió en la pintura, buscando una vía de escape para sus propias luchas internas. Marcapasos es una representación perfecta de esa etapa de su vida, de un hombre que dejó una huella imbordable en la cultura española y ahora también en el arte. Tener una obra de Eugenio como esta es algo verdaderamente especial. Nos recuerda que el arte como la vida está llena de pasos, de huellas que dejamos a nuestro camino. Ahí están las huellas de la vida y en este cuadro son bien visibles. Espero que hayas disfrutado tanto de la obra como yo y nos vemos en la galería para disfrutarla. Hasta la próxima, amigos del arte. Gracias por esta presentación. Me ha emocionado.